La cacería con rifles de aire. La cacería es un gran deporte a nivel nacional e internacional y en todos los continentes, pero más divertida la cacería es en el continente negro, en el continente africano. Los que tienen la oportunidad de ir al África de cacería, porque son grandes cazadores, porque tienen suficiente monetario para poder hacer esas excursiones. La cacería no está acabando con la fauna, con los animales silvestres, no está acabando. Nosotros vamos de cacería a reservas en África, o sea, ranchos especiales para eso. Ya en tierras públicas y en África ya se está prohibiendo la cacería de cualquier especie, pero hay ranchos energéticos llamados humas, allá empezaron en África, especiales para ciertas especies de animales que tú quieras cazar. Allá se les cría, ya se les alimenta y se les tienen las charcas que ocupan. Ser cazador, ser cazador es una cosa, ¿cómo te diré? Impresionante, es hacer cultura, es hacer cultura, es ser una persona culta, un cazador. Un cazador no es aquel que empieza a matar el primer animalito que ve, el de cualquier especie, no. De antaño, desde 1970, que me acuerdo yo, siendo presidente de la República, el licenciado, el licenciado, permíteme, Luis Echeverría Álvarez, el licenciado Luis Echeverría Álvarez, él empezó ya a hacer regiones cinegéticas, que partes, hacer reservas y todo. Anteriormente, tú lo único que necesitabas era tu licencia de cacería. No ocupabas, desde 1920, en 1900, el único que ocupabas tú, era tu licencia de cacería. 1970, cuando llega a ser presidente de la República, el licenciado Luis Echeverría Álvarez, empiezan a desaparecer las armerías en México, posterior a lo del 2 de octubre del 68. Del 68 para acá, a nosotros los cazadores se nos ha castigado severamente. Se nos quitaron todas las armerías, ya no podías comprar cartuchos fácilmente, empezaron los problemas para salir, había retenes, muchos no tenían registro, todavía no, o sea, hasta el 1972 empezó lo del registro de armas de fuego, hasta necesitar permisos especiales que tú tenías que promover por medio de la Secretaría de la Comercia Nacional. Tu licencia de cacería te la otorgaba la Secretaría de Agricultura y Ganadería y su Secretaría Forestal y de la Fauna, 1970, desde 1940 a 1976, ¿sí? Hasta 1976. Lo ocupabas ya tener tu arma registrada, la Secretaría de la Defensa Nacional y tener tu licencia de cacería. Nosotros como cazadores invertimos mucho, invertimos mucho en la cuestión de hoy en día en los ranchos. ¿Por qué en los ranchos? Porque nosotros tenemos que comparar en Semarnat los mentados cintillos que siempre les he dicho, ¿sí? A ver si a este sexenio, nuestro queridísimo y presidente López Obrador, se los voy a mostrar, López Obrador va para ti, para el secretario de Semarnat. Estos son los cintillos que estamos comprando nosotros. Los compramos desde mil doscientos pesos hasta diez mil pesos, no sé, más de diez mil pesos porque solo los extranjeros pueden venir a cazar borrego cimarrón, ¿sí? Entonces es un borrego cimarrón que cuesta ahorita ciento cincuenta mil pesos, ¿sí? Tú no lo puedes pagar. Este dinero que supuestamente otorgamos a Semarnat nosotros, por medio de la Asociación de la Federación Mexicana de Caza, este dinero debe de ir a dar a manos de los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, no importando el fondo económico que tenga el ganadero o el agricultor, ¿sí? Desde el más millonario hasta el más pobre, que son los ejidatarios. Señores ejidatarios, amigos ganaderos y agricultores, estos cintillos que nosotros compramos a Semarnat, este dinero debe de ir a los bolsillos, debe de ir a dar a sus ranchos. Nosotros aportamos muchísimo dinero a nivel nacional e internacional, miles y miles y miles y miles de pesos, quizás unos cuatro o cinco millones de pesos al año, y este dinero debe de ir, debe de ir a sus manos. Sí, cada año tramitamos nuestro permiso de portación de arma y tenemos que hacer el curso en el club de tiro para un ser un buen cazador, ¿sí? Yo ya lo tengo y ya tengo mi licencia indefinida y ya tengo hecho el curso. Entonces, este, como les iba diciendo, este dinero debe de aportárseles a ustedes, de la Secretaría de Miedo Ambiente y Recursos Naturales, desde ahí hasta el campo. También nosotros, como cazadores, aportamos al campo, ¿sí? A veces llevamos semillas, a veces llevamos fertilizante, a veces les llevamos químicos para el plaguicida, el herbicida y todas esas funciones. Y a veces damos cooperación a los ranchos. Hoy en día, la cacería es un gran deporte, un súper, súper deporte. ¿Por qué? Tienes que inscribirte en un club de tiro, ¿sí? No puedes tramitar permisos por tu cuenta, individualmente, tiene que ser en tu club de tiro. Registrar tus armas, ¿sí? Registrar tus armas, tu licencia de cacería y tus cintillos. Cinco, cinco puntos muy importantes. El sexo, es a dónde vas a ir de cacería, ¿sí? Hay, Semarnat, mete, manda el calendario, ya tienes que bajar el calendario por la página de Semarnat, ya lo tienes que bajar, lo bajas tú y ahí viene la temporada y las fechas que tú puedes cazar, ¿sí? ¿Qué temporada tiene el jabalí? ¿Qué temporada tiene el venado? ¿Qué temporada tienen las codornices, las huilotas, los palomas y los patos? Las palomas, los patos y los gansos son de temporada. No, 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 no se usan, no se quedan aquí en México, ¿sí? Vienen desde Canadá, desde Alaska, Canadá, Estados Unidos, hasta las pampas argentinas y se regresan por el Atlántico. Es noviembre, diciembre y enero. En febrero, patos, palomas, patos y gansos retornan, retornan a su país de origen, ¿sí? Y poco a poco, ¿cuándo empieza nuestra temporada de cacería? En agosto, con las gangas. ¿Qué son las gangas? Unos pajaritos que parecen agachonas más largas, más altas, que esos andan en los valles, que vienen desde Canadá hasta las pampas argentinas, por el Pacífico y se regresan por el Atlántico. No, duran un mes en cada parte, un mes. Aquí en México duran un mes, del 15 de agosto al 15 de septiembre, nada más. ¿Con qué puedes tirar? Puedes tirar con escopeta de un tiro, puedes tirar con escopeta o veranondel, con una cuata o con una semiautomática, como se les dice en España, repetidora o 4x4, ¿sí? Juxtapuesta o sobrepuesta. Así se les dice a esas escopetas en España, en Europa. La superpuesta, la juxtapuesta y la repetidora, semiautomática, repetidora, la 4x4, ¿sí? Hoy en día yo estoy cazando con rifle de aire. Me divierto más, tiro menos, tiro poco, pero cuando tiras con una escopeta, tú sabes que el primero, dos o tres tiros, ya no viste ningún animal. Y si quieres seguir cazando bien y quieres cazar, usa un rifle de aire, un rifle de aire ya sea de nitrógeno, de gas, de resorte o de bomba, ¿sí? Puedes usar si vas a traer un tiro. ¿Qué calibre? Calibre 4.5, 177, 5.5, que es el 22, 6.5 y ya salió el calibre 25 también y el calibre 32 en resorte. Lo maneja Mendoza, lo maneja Gamo, lo maneja Crossman, lo maneja varias marcas, sobre todo también las alemanas, las italianas, marcas europeas lo manejan muy bien, en Nitrox también, muy perfectamente, muy más divertido, te vas a divertir más, vas a tener más acercamiento hacia los animales. A la pluma, a la pluma le puedes tirar a los gansos, al pato, a las palomas y a la pinta, a la huilota, a la paloma morada y puedes hacer muchos más lances, muchos más lances que con una escopeta. Claro, no vas a tener la distancia que tiene una escopeta de 150, 200 metros, no. Vas a tirar cuando mucho 50 metros. Al vuelo, si tienes práctica, practica el vuelo con mira abierta o con mira telescópica o con el punto rojo, la quick point, que se llama la quick point, que es eléctrica. Te voy a enseñar uno de los míos, por ahí los tengo, déjame enseñártelos, qué es lo que te estoy dando. Bueno, vamos a cortar tantito, sí, vamos a cortar tantito y le seguimos, ¿sí? Ante.